El eje metropolitano va a facilitar la conexión, como lo hemos mencionado, con otros municipios. Y esto nos va a permitir a todos integrarnos como una gran comunidad. Esta primera etapa que ustedes ven ahí, son 255 millones de pesos. Hoy inauguramos este tramo, ya lo mencionó él, que es lo que queremos, y muy en la próxima. Ahorita estamos abriendo este tramo de circulación a una velocidad de 90 kilómetros por hora en doble circulación. Ya está grabando esto.